Pues primeramente es una gran satisfacción, es un orgullo estar nominado, ¿no? Le damos gracias a la empresa por tomarnos en cuenta y la verdad, imagínate, estar nominados y sobre todo competir primeramente contra la jerarquía y la sabiduría de un negro Kansas, la jerarquía del maestro Blue Panther, imagínate, competir contra esos figurones de la lucha libre y que le estemos dando la pelea, la verdad que es un orgullo y una gran satisfacción. Ojalá y la gente nos siga apoyando, nos siga dando su confianza y para estar en ese 87 aniversario, que la verdad sería un sueño porque nunca hemos estado en un aniversario y qué mejor que en esta ocasión no desaprovechar esta oportunidad que nos está brindando la empresa. Bueno, dicen que el caballo te alcanza ganas y cumplirá esa frase en esta situación. Todo eso es gracias a la gente, gracias porque ha seguido votando, gracias porque ha creído en nosotros, como dice Raciel, estar tú por tú en la encuesta con unas tercias tan buenas y con grandes elementos, pues imagínate y que la gente crea en nosotros. Eso yo creo que es algo que vamos a tratar, que si nosotros somos o querramos ser los ganadores, no vamos a defraudar, vamos a dar más del 100 arriba del ring contra los campeones de la nueva generación dinamita. Ojalá y se dé, porque yo creo que sería muy buen combate, porque los jóvenes vienen muy fuertes, vienen bien acoplados, pero nosotros tenemos experiencia que a lo mejor nos puede sacar a flote y entonces sería muy buena lucha. Calígula y Mesala, si nos reflejamos en esos personajes ahorita, ¿qué sentirían Calígula y Mesala en este momento de estar nominados y a un paso de poder enfrentar en un aniversario a los campeones por sus títulos? Pues la verdad yo, yo sentiría lo mismo si fuera Calígula o en este momento como Raciel, ¿por qué? Porque hemos estado picando piedra, hemos empezado desde abajo, Calígula y Mesala empezaron desde las luchas de regalo en la arena policía, imagínate llegar a estas instancias como Raciel y Cancelero, yo creo que es la misma satisfacción, la misma alegría y la verdad estamos muy muy contentos y ojalá lleguemos a ese 87 aniversario. Sí, mira, como dice Raciel también, mencionarlo, la gente desde aquel entonces cuando éramos Mesala y Calígula, la gente ya creó en nosotros, la gente ya nos daba el visto bueno y ya ahorita la gente está mucho más enfocada en lo que somos, en lo que seguimos haciendo, hemos tratado de ser un poco diferente a los castigos que metemos Raciel y yo, la gente sabe que nosotros somos los que los hacemos y yo creo que eso es algo satisfactorio, que la gente cree en nosotros y nosotros no les fraudamos, siempre damos a la gente más. Y les platico, hasta el día de hoy ahorita, Negro Casas, Felino y Tiger tienen 29.25% en las votaciones y ustedes tienen 30.29%, es prácticamente un punto lo que hace, lo que separa entre Cancerveros y la familia Casas, ¿cómo se sienten del apoyo, de la ropa que le está dando el público hacia los Cancerveros? Mira, yo creo que contentos, satisfechos, ayer lo comentaba Raciel, a lo mejor no nos imaginábamos el apoyo que la gente nos quería dar o lo que la gente creía en nosotros, tanta gente que cree en nosotros, te empiezas a dar cuenta que has hecho las cosas bien, que la gente cree en ti, entonces imagínate y decirle a la gente que sí, vamos arriba en un punto, pero lógico, estamos compitiendo con unas tercias tan buenas y de tanta trayectoria, como son los hermanos Casas o lo son los divinos laguneros, imagínate con qué gente estamos tratando de que la gente nos apoye y nos dé su voto, así que mandamos, por favor, no dejen de votar, queremos estar en esa gran fiesta porque eso lo anhelamos, eso lo queremos desde hace mucho, así es que por favor sigan votando por sus favoritos y si somos nosotros, pues mucho mejor. Vamos con Carlos Martínez, por favor. Gracias Alexis. Cancerveros, Raciel, me da mucho gusto saludarlos y que estén aquí con nosotros acompañándonos. Viendo hacia futuro del 87 aniversario, en caso de que llegaran a estar o no, ¿han pensado en renovar la facción de los Cancerveros incorporando nuevo talento a la facción? Bueno, la verdad no hemos tenido ese pensamiento, ahorita nos conformamos con el prós de virus, Cancervero y un servidor, la verdad no hemos tenido esa idea, pero si se llega a dar, ¿por qué no? Porque hay muchas agrupaciones de tres o más elementos que son muy fuertes y la verdad, nosotros queremos estar ahí dentro de ese grupo para también ser de las agrupaciones más fuertes. Y sí, mira, otra cosa que estamos comentando, no podemos descartar ni podemos decir no, aquí tenemos nosotros, siempre lo hemos puesto porque es así, el maestro virus es el capitán del equipo, mira, entonces yo creo que él es el que también tiene que ver o el que decidirá, a lo mejor nos tomará en cuenta en comentárnoslo nada más, pero pues nosotros contentos de lo que hemos hecho, de lo que estamos prontos a lograr, que ojalá se diera, y entonces esperanzados a que en algún momento seamos otro integrante o sigamos nada más como los tres que quedamos, pues yo creo que sería bueno de todos modos en cualquiera de las dos formas. Me lo permiten, de hecho los Cancervero originales iban a ser nada más pólvora, euforia y virus. Ahora sí que nosotros entramos como si estuviéramos en el metro derrapando, apenas si pudimos entrar a esta agrupación y mira lo que son las cosas, nosotros seguimos como Cancerveros del Inferno y estamos a un paso de lograr algo importante en nuestras carreras. Hoy en día, teniendo ya esta oportunidad que está muy cerca, ¿es una de las metas importantes que tenían ustedes dentro del Consejo Mundial? ¿Están a punto de conseguir algo que ustedes soñaban? Sí, como lo dices, lo hemos soñado y lo hemos gritado y lo hemos dicho, ya queremos una oportunidad que era así de campeonato, tuvimos la fortuna de estar en la eliminatoria para el Campeonato Nacional de Parejas, pero de todos modos nosotros le hemos dicho y lo volvemos a repetir, quisiéramos un duelo directo contra los campeones nacionales de parejas, que es Atlantis Junior y Flyer. Realmente hacemos esa mención de que los hacemos el reto por esos campeonatos, ahora que regresemos a la actividad, para que podamos demostrar realmente lo que somos en una lucha ya más directa entre los campeones y Raciel y Cancerbero. Así es que imagínate otra estar nominados en una terna para un campeonato nacional de tríos con el profe Virus, entonces sería algo fabuloso. Así es que estamos ansiosos de que la gente así lo quiera, que siga votando para que podamos seguir adelante y lleguemos a ese, es lo que es la visita, este aniversario. No, de ninguna manera, o sea, cuando se dio ese programa de que iba a ser Noche de Campeones, la verdad ni nos imaginábamos que nosotros fuéramos tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque hay grandes tercias, hay grandes dinastías, y la verdad, como dice Alexis, se puede considerar que somos de media tabla. Honestamente, la verdad, por nuestra mente no pasaba eso, pero ya cuando nos vimos nominados, la verdad, nuestra ilusión fue creciendo, nuestras ilusiones fueron aumentando día con día, y hoy en día que estamos peleando todavía ahí, ahora sí que codo a codo con la Dinastía Casas, imagínate cómo está nuestra ilusión, cómo está nuestro, ahora sí que estamos hasta arriba con nuestro tope, ¿no? Y estamos a la espera de que se dé esa gran oportunidad de poder estar en ese 87 aniversario para demostrar de que ya no somos los caladores que ya nos encerraron, ya nos encasillaron en ese aspecto, ya no somos los caladores, sino ahora demostrar que realmente podemos alternar con las grandes estrellas del Consejo Mundial de lucha libre. Este aniversario hace que se puedan dar nuevas rivalidades, como el caso de Dinamitas contra Cancerveros, y sin duda esto puede ser un gran impulso para ustedes dentro del cartel, ¿no? Claro, mira, tú mencionas que estamos emocionados, a lo mejor no alcanzas a imaginar lo que es como para un luchador profesional estar en un aniversario de la casa, la máxima casa de la lucha libre, sí, luchar en la Arena México es algo grande, es algo espectacular que todo mundo y todo luchador quisiera ser. Imagínate ser partícipe de un aniversario y en un campeonato nacional, que los campeonatos nacionales de trío tienen una historia grandísima. Entonces, imagínate si no fuéramos, no tuviéramos emoción que fuéramos. O sea, no sé cómo lo verías tú, o cómo se te planteó la pregunta. Lógico que estamos emocionados, yo creo que no nada más nosotros. Te lo apuesto que si, porque si fueran los señores Panthers, Blue Panther Jr. y Black Panther, que fueran los que estuvieran igual, y también están igual de emocionados, que llegaran a sus votos para que fueran ellos, así mismo sería el señor Negro Casas, yo creo que emoción, yo creo que no nada más a nosotros. Sí la tenemos, sí, y mucha, pero también yo creo que es por lo que la importancia que es del cartel. Una noche de campeones va a ser muy diferente, es diferente desde quién va a decidir las luchas. Entonces, imagínate, yo creo que todo eso nos hace ser felices, y estamos súper felices y contentos. Sí, y como dice aquí el compañero reportero, la verdad sería un preámbulo de poder hacer nuevas rivalidades con gente de jerarquía. La verdad que estamos capacitados, si sí nos gustaría tener nuevas rivalidades con gente de jerarquía, llámese como se llame, no importa peso, tamaño, ni cómo sea, ni de dónde venga. La verdad que nosotros queremos nuevas rivalidades, pero con gente de más jerarquía, para así nosotros poder sacar realmente nuestro potencial. ¿Qué opinan de Sansón, de Cuatrero, de Forastero? Ellos son más jóvenes, pero ustedes tienen la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes hoy de los campeones nacionales? Mira, yo lo he dicho, son tres jóvenes, muy fuertes, que están muy bien posicionados ya en una cartelera, pero yo creo que también tendríamos a lo mejor nosotros, la experiencia que requerimos para que estemos al tú por tú con ellos, yo creo que sería una buena lucha, porque ya sea que ellos estén dominando la lucha, o sea, nosotros los cancerveros, de cualquier bando, la gente se va a dar cuenta de lo que es una tercia, porque ellos hacen sus castigos, sus movimientos en conjunto, al igual que lo sabemos hacer. Entonces yo creo que ahí la gente no sabría, o tendría una panorámica de lo que es realmente una lucha en tercias, unas tercias conformadas, de ya con tiempo, y con castigos, y ya conocidos, y castigos vistosos y fuertes, yo creo que sería muy buena lucha, si es que ojalá y se dé, y seamos nosotros quienes estemos en contra de la nueva generación dinamita, como lo vuelvo a repetir, con mucha fuerza a los jóvenes, con mucha juventud, pero yo creo que nosotros también tenemos con qué, con qué estarle dando el tú por tú. Y sobre todo, como dice el cancerveros, ellos son jóvenes, ellos tienen todo el mundo por delante, se pueden comer el mundo a puños, la verdad, yo creo que si se llega a dar esa lucha, ellos serían los de la experiencia, porque ellos ya están acostumbrados a ese tipo de luchas, a ese tipo de encuentros, la verdad, nosotros somos muy pocas veces la que hemos estado disputando campeonatos, o hemos expuesto nuestras máscaras, yo creo que ellos serían los de la experiencia, pero nuestra capacidad está ahí, y la verdad, eso sería un factor muy importante, ahora sí que a nuestro favor, para poder salir con la mano en alto. ¿Por dónde atacar a los dinamitas cuando ya han tenido un dominio absoluto del campeonato? Y si es que ustedes ya han identificado alguna debilidad que les pueda ayudar en caso de ganar las estadísticas. Mira, como decía hace ratito, yo creo que ellos serían los de la experiencia, ellos están acostumbrados a ese tipo de lucha, inclusive han participado en grandes eventos que hace la empresa, ellos tendrían ese punto a su favor, pero nosotros, imagínate, llevamos en la esquina al Pius, que él sabe cuándo, cómo y dónde atacar a un rival, y yo creo que nuestra experiencia también, a lo largo de tantos años, yo creo que sería un buen punto a nuestro favor, y la verdad, eso sería muy provechoso para nosotros. Sí, como decía Brasil, también podemos poner algo de nosotros, que nosotros sí ya llevamos más tiempo, a lo mejor Brasil y yo llevamos 17 años trabajando en conjunto, y con experiencia que tiene el maestro Vinos, que ya también lo tenemos alrededor de nueve años haciendo la agrupación, imagínate, ya tenemos un poquito más juntos, y yo creo que estaría también un poquito más a nuestro favor, porque aunque los jóvenes de Dinamita están bien acoplados igual, nosotros ya sabemos en qué punto podemos hacer algo, nada más viéndonos sabemos qué quiere hacer el compañero, entonces yo creo que también sería un poquito ese punto para que podamos reafirmar y sacar avante lo que nos estás preguntando, cuál sería nuestra motivación, o qué podemos hacer, pues sería que nos tenemos más experiencia, o más tiempo juntos, entonces por ahí podríamos nosotros también darle el campanazo. Mira, nada está escrito y nada está dicho, en la lucha libre se va viviendo al distante, al momento, muchas veces tú vienes pensando en una lucha, cómo vas a atacar, o qué piensas hacer, pero ya no es nada escrito, ni está nada dicho en la hora de estar arriba del ring, claro que cada quien tenemos una perspectiva de la lucha, cada quien va a ver por su interés, cada quien va a tratar de salir o llevar al grupo a la victoria, así es que yo creo que no va, podemos hacer una estrategia, pero no la vas a llevar así en arriba de un ring, porque nunca sabes qué va a hacer el compañero, o qué tiene en mente tu rival, si es que yo creo que eso ya sería, hasta en ese momento, porque no podemos poner, ni podemos hacer que tengamos alguna táctica, yo creo que la puedes plantear, pero no creo que se pueda llevar al 100%. ¿Cómo recibieron o qué estaban haciendo cuando recibieron la noticia de que iban a ir por la respuesta para los retadores a los campeonatos nacionales de tríos? ¿Y qué dijo su familia? Pues sí, mira, en mi caso, la verdad, mi familia, yo creo que está al doble de contenta que un servidor, la verdad, desde que les di la noticia, se pusieron, ahora sí que se pusieron a votar, como no tienes idea, y siguen votando, y siguen, ahora sí que familiares, amigos, vecinos, hasta el perro que pasa por la calle, le quitan el celular, y quieren votar, la verdad, o sea, honestamente, veo a mis hermanos, y están contentos, están muy satisfechos, porque ellos, ellos, más que nada ellos, saben lo que me ha costado llegar hasta este punto, y la verdad, eso es lo que a mí me da mucha satisfacción, verlos felices a ellos. Sí, mira, y también como dice, como dice Raciel, otra cosa hacia la familia, la familia es la primera, la primera que va a creer en ti, cuando nadie te conoce en la vida, vas apenas a debutar, y ya sientes que tu familia, el orgullo que le das a tu familia, entonces, desde ahí, ya tu familia, para ellos ya eres alguien, aunque realmente no eres ni conocido en el ámbito, cuando vas empezando, pero para ellos ya eres alguien, imagínate, en este momento, como dice Raciel, yo la verdad, me supe de que estábamos nominados, hasta en la noche, yo le mandé un, me mandó mis segundos mensajes, y hasta que llegué a tu pobre casa, los abrí, ya eran como las suyas de la noche, se los mandó a Raciel, y me manda, checa, mi guardia te mandaste, te he mandado de temprano, entonces, la verdad, yo supe por mi trabajo, yo no pude, o no estaba tan al tanto, de lo que estaba sucediendo, hasta que yo llegué a tu pobre casa, entonces, cuando yo los abrí, entonces, yo se los mando a él, porque el primero que veo, es lo de un sobrino, y los abro, y eran las cernas, se las mandó a Raciel, y ella me había mandado, cuatro horas antes, esos mensajes, pero yo no los vi, entonces, imagínate, lo contento que me pongo, que, pues ya tu familia, ya te empieza a preguntar, y qué pasó, y esto, y lo contento que se pone, lógico, pues si te ven contento a ti, tu familia se ve contenta, entonces, yo creo que, también es parte de esto, es gracias a ellos, porque ellos son los que siempre van a estar atrás de ti, la familia, los amigos, como dice él, toda la gente que cree en ti, que son tan cercanos, van a estar siempre ahí, para qué, para que podamos llegar, y hacer ese sueño realidad. Vamos con Carlos Martínez, a la última pregunta, para los cancerveros del infierno, por favor. Gracias Alexis, cancerveros Raciel, a mí me gustaría, este, escuchar por parte de ustedes, qué significa, pertenecer al Consejo Mundial, de Lucha Libre, de cara a la fiesta grande, que es el 87 aniversario, y qué le dirían a Salvador Luterot, el hombre visionario, que fue el que implantó la lucha libre en México. No, pues imagínate, qué le podríamos decir al señor Salvador Luterot, pues nada más agradecerle, que haya tenido esa visión, y haya querido traer esto, que es Lucha Libre aquí en México, yo creo que, ni él, pudo, o en ese momento, creyó, qué tan magnitud iba a llegar a ser, su empresa, lo que era, es el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues imagínate, darle las gracias, y pues al contrario, siempre que habla uno del Consejo Mundial de Lucha Libre, es, si malamente el señor Salvador Luterot, así es que agradecido con él, y con toda la familia Luterot, que aquí nos tiene, y que nos sigue dando un trabajo, porque, porque así lo queremos, porque amamos la lucha libre, entonces, pues imagínate, pertenecer aquí, es un sueño que tiene uno, cuando tú empiezas, o crees, o dices, yo voy a entrenar en la Arena México, ya vienes viéndote, en mi caso, yo venía a entrenar, me ponía a correr en la Arena México, y volteé a ver el centro del RIN, yo me veía ahí, yo decía, algún día voy a estar ahí, imagínate ahorita ya, y remontante a esa época, y vivir ahorita lo que estás viviendo, no hombre, no tiene precio, por eso yo creo que es, la alegría que tenemos, que se pudiera dar, o que pudiéramos estar, parte de un aniversario, como es este que viene, y ojalá, ojalá decirle a la gente, desde aquí, ustedes como medios, que nos hacen favor, de difundirnos, pues que la gente siga votando, y si es por nosotros, pues mejor verdad, porque lo queremos, lo anhelamos, entonces, ojalá sigan votando, si es por los canselleros, si es por la agrupación, que ustedes crean o quieran, así es que, tenemos hasta el 15 de septiembre, como lo dice nuestro compañero, para que sigamos votando, sigamos siendo partícipes, de este 87 aniversario, que se va a vivir, un poquito diferente, pero con las mismas, ganas y ánimo, de todos los años.